Pues fíjate, José. Vámonos al Bitcoin y te lo voy a enseñar. La gran pregunta aquí que se hace la gente, ¿cuál es? Oye, el Bitcoin va a seguir subiendo, está en un techo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Correcto. Bien, pues mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Tú qué piensas? ¿Que cuando estamos llegando a una zona de techo hay muchas búsquedas del Bitcoin, de cuánto cotiza el Bitcoin en Internet, sí o no? Sí. Bien, pues fijaros lo que vamos a hacer. Vamos a coger una herramienta gratuita, esto es el Bitcoin. Atentos, ¿ven, señores? Ahora, no decir solo a nadie, ¿eh? Esto es secreto, top secret, de enbolsa.net. Y fíjate, estoy en un gráfico semanal. Aquí hay tres grandes techos. Voy a quitar la media, voy a quitar el autoindicador, nos vamos a quedar solo con la curva. Aquí hay tres grandes zonas, ¿no? Este techo, donde el Bitcoin desde aquí, pues simplemente cae, bueno, pues cae en torno a un 85%, yo creo que es importante. Aquí hay otra zona, donde el Bitcoin parece que no, pero la caída en este caso es del 71%. Y ahora vamos a ver si estamos en una zona, digamos, de evolución, de búsquedas de la palabra Bitcoin en Internet. Y fijaros lo que va a ocurrir y os va a sorprender lo que vamos a ver. Vamos, voy a poner el gráfico un poquito más grande para que se vea. Aquí lo tenemos. Me voy a Internet y me voy a ir a la aplicación, ponemos Google Trend, ¿vale? Son las tendencias de Google, aquí lo tenéis, Google Trend, tendencias de Google. Y aquí decimos, ¿vale? Vamos a ver cuál es la tendencia que tiene la búsqueda palabra como Bitcoin, ¿vale? Y en este caso, bueno, me interesa realmente cuánta gente está buscando Bitcoin en referencia a una criptomoneda. Pinchamos y nos va a salir un gráfico. Podemos seleccionar el país. Yo voy a seleccionar todo el mundo porque al final Bitcoin es una palabra o, digamos, es un activo que todo el mundo busca. Y voy a poner los últimos cinco años para no dilatarnos mucho el tiempo. Y fíjate que hay tres grandes picos, José. Tenemos un pico de búsqueda aquí, que yo creo que se ve bastante claro. Otro pico, aquí lo tenemos. Otro pico de búsqueda aquí. Y ahora fíjate cómo se está generando otro pico de búsqueda justo en el entorno actual. Es cierto que más bajo. Vale. ¿Quieres saber qué fecha son esos picos? Venga, vamos a verlo. Venga, fijaros. Primer pico, diciembre 2017. Apuntarlo por ahí. Diciembre 2017. Apuntado está. Segundo pico. Lo tenemos en este caso. Vamos a ver. Ahí creo que es agosto. Vamos a ver si me deja. Venga, chavalito. Vámonos. Vamos. Septiembre 2019. Septiembre 2019, José. Lo tengo apuntado. Bien. Son los dos grandes picos de búsqueda. Y fijaros que le queda muy poquito para entrar, digamos, en el entorno de máximo esplendor de búsqueda, que es un poquito más arriba. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y un poquito más. Vale. Le faltaría un poquito más. Bueno, pues nos vamos al gráfico y vamos a ver qué ocurrió en esas fechas. Gráfico semanal. La primera que hemos dicho es diciembre 2019, 2017. Diciembre del 2017. Mira, pues voy a poner una flecha vertical. ¿Cuándo? En diciembre 2017. Y mira, pues aquí empieza diciembre y aquí termina diciembre. Ahí tenemos, fijaros. El septiembre del 19. Y el septiembre del 19. Lo voy a marcar aquí. Julio, julio, julio. Agosto, septiembre. Este se dilata un poquito más. Ahí empieza el septiembre. Y aquí acaba. Fijaros, los dos picos de búsqueda coinciden a la perfección con zonas. Está un poquito más dilatada, que hace un techo más en lateral. Pero fijaros cómo coinciden con zonas donde el precio va a tener problemas para poder continuar subiendo. Por lo tanto, conclusión a la que tenemos que llegar. Cuidado, porque ya hay un exceso, entre comillas, vamos a llamarle una pequeñita burbuja en el Bitcoin. Es cierto que todavía tendría margen de recorrido, porque la gran masa no está adentro. Y la gran masa son los pequeños inversores que entran, digamos, porque escuchan Bitcoin y corren rápidamente. Y recuerden una de las grandes anécdotas de un gran inversor que estaba subido en el ascensor de su edificio. Y la persona que le abrió el ascensor, allí en Estados Unidos, le dijo que había invertido en bolsa. Al día siguiente ese inversor lo vendió todo y fue el CAC del 29. Pues esto es pensarlo igual. Es decir, cuando toda la gran masa de inversores se mete en un activo, se crea como una especie, entre comillas, de burbuja. Y eso lo podemos ver reflejado en ciertos activos en esta, digamos, tendencia de búsqueda. Hay dos picos muy referenciados. Un poquito más arriba se va a encontrar con la misma situación. A partir de ahí, sí es verdad que va a haber problemas con el Bitcoin. Todavía yo creo que tiene recorrido, José, que alguna subida más podríamos ver. Pero cuidado cuando ya se vayan igualando esa fuerza de búsqueda. Porque eso significará que la gran masa está dentro del Bitcoin. Como estrategia, lo comentamos en el día de ayer y fijaros como no hemos podido caer en la trampa. Dijimos, vale, tú estás recortando y aquí ves las velas rojas. Mientras no se supere el máximo del día anterior, quietecito para no hacer absolutamente nada. Y de momento, pues fijaros, en el día de ayer 11, todavía hoy no se ha superado el máximo de ayer. Por lo tanto, quieto. Cuando termine el día de hoy, marcamos, bajamos, digamos, esta señal de entrada, la bajamos al máximo. Y entonces es cuando invertimos. Así que todavía le queda un poquito de recorrido, pero ahí tenéis una herramienta para ver dónde estaría el techo de la burbuja del Bitcoin.